El encuentro que denominamos la primera jornada Villanueva Investiga está dirigido a poder mostrar trabajos de investigación que estén vinculados a la historia, a la sociología, a la antropología de nuestra ciudad y bueno, en esta primera experiencia toma el formato de un conversatorio con el deseo de que se repita en los próximos años. Yo soy encargado del archivo histórico, pertenezco a la Secretaría de Educación y Cultura que encabeza Marcelo Unzueta y a la vez me dedico también a la investigación de la historia local. Por eso esta propuesta es para darle visibilidad a las actividades que se vienen realizando a partir del archivo, no solamente relacionando estas actividades con las cuestiones de investigación, sino con todo lo que es la recuperación de espacios patrimoniales que hemos venido realizando desde el año 2017 en lo que son los espacios de la Casa de la Cultura, el Museo Regional Juan de Miranda, bueno, como bien dije, el archivo histórico y también la recuperación de algunos espacios patrimoniales en el cementerio San José y también lo que fue la divulgación de lo que es la historia local a través del taller de historia local en las escuelas primarias. Gracias. 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 Gracias.